Espera, pero somos cinco, los que vamos a jugar rock es como así Somos cuatro Somos cinco, Jorge está aquí ¿Dónde? Jorge, ¿dónde está? No está acá Oye, te tomo fotos, te tomo captura Es un fantasma Oye, ¿qué fui? El fantasma de Jorge Mira, oye, Clark, ¿en qué grupos estás? ¿A qué son esos grupos? ¿Ve un chivo calato ahí? No Ah, no, me voy a ver, pero mira, lo pegué ahí, de todo, ahí, ahí Chimpajero Ya, ya, a ver, Clark, ¿tú te consideras que tienes experiencia en Rocket? Mmm, chaufa ¿Cómo? Chaufa ¿Qué hablas hoy? Paisano Clark, ¿contigo o yo con José? Ya, 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 queda Puta ma... Oh Yes Ah, mira Uy, 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 me tocó el poder más cabrón No, lo toques Uy, puto Mira, aquí hay un rostro que lo podemos buscar Ya Ya, 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 ya Mira, esta batalla se va a volver José contra Gerson Ya, yo voy a ser espectador nomás Muy bien, el marcador va a estar cero de nuevo, ¿ya? Ahora sí José contra Gerson José ¡José! ¡José! ¿Ausivo eres? ¿Ausivo? Eres un c***o, papá No, eres ausivo No, dijiste que no te ibas a meter Pero eres abusivo José no hace ni miércoles Y no quiere votar ¡José! Gerson va uno ¿Qué pasó? ¡Oye, que te uno rápido! ¡Ya, ya, me uno, me uno! ¡No te unas, no te unas! Ya Gerson ganó con dos a José Listo, y ahora sí Ya estamos todos iguales Escucha, escucha Claro, ya No, 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 José Que esté todo empate Que esté todo empate Hay que resetear todo el tablero Porque Clar recién está llegando La pilota Corre, corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Igol! ¡No! ¡No! ¡Ay, Gerson! ¡Eres una rata! ¡La robaste a Claro! ¡Es que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo Ya pasó, ya pasó Empate, empate Ahora sí ya Comienza ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¿Qué es tu voz? ¡Viva el rato! ¡Súbeme la radio! ¡Que esta es mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! ¡Buena, Clark! ¡Buena! ¡Clark! ¿Ya ves? ¡Se remontó! Bueno, estamos en empate Encima dije ¡Vengo a reencarlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡José, José, José! ¡Llévala, Llévala, Llévala! ¡No! ¡No! ¡Me estoy tratando! ¡Que me estaría! ¡Sí! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven, gala! ¡No! ¡Métalo, métalo! ¡Ven! ¡José! ¡Gol! 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 Espera ¡Madre! ¿Quién es que hizo? No creo que alguien tiene espinas, creo ¡Que Deloto Kingerson! ¡Que Deloto Kingerson! ¡Dame el balón! 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 ¡No! ¡No, me lo puedo creer! ¡Bamuché, canroné! ¿Qué es esa mierda, a bro? ¡Dame el tornado! ¡No me lo puedo creer... ¡No! 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 ¡No, pero el chico! ¡Noooo! ¡Ay, p***! ¡Ay, Clar! ¡Clar! ¡Regélate contra el chino! ¡Tan que te roban los goles! ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Clar, ponte de nuestro equipo ¡P***! ¡Ponte de nuestro equipo! ¡Ponte de nuestro equipo! ¡P***! ¡Me voy a suicidar! ¡Hágase para atrás, por favor! ¡La n***! ¡P***! 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 ¡Pero avese! ¡No! ¡P***! ¡No! ¿Viste? Esa fue buena ¡Que tuve el botón, Pablo! ¡Que tuve el botón! ¡Aaaaaaah! ¡Dira para donde estoy! ¡Dira para donde esté la pelota! ¡Gracias, chino! ¡gracias, gracias, gracias! No, 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 no! NO! AAAAAAAAAAAH! Close dir! Me canse, chido, me canse! Oh, se quedaste parado, no puedes decirlo... No! De hecho, queria agarrar mas! Jajaja Jajaja Cómo la agarró! Jajajaja No puta madre ¡Bueno, claro, bueno! ¿Qué fue eso? ¡Se los mando, claro! ¿Qué fue eso? ¿Qué acabo de ver? Estás vengando, ¿no? Claro, porque no tienes ningún gol. ¡Exactamente! ¿Te das cuenta? ¡Se viene gol! ¡Uy! Ya empatamos a solo 30 segundos. ¡Demonios! ¡En verdad es una persona de tener! ¡Ven, ven, ven! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Se senta! ¡No! ¡No lo toques, no lo toques! ¡No! ¡Métale a José! ¡José! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Ya! ¡Están de todos! ¡No! ¿Qué le pasa a ese estupido? ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Bien! A ver... ¡No! ¡José! ¿Qué le ta recreate? Etapa banana… ¡José! 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 ¿Ey da su? ¡Vosé! ¡Vosé, abun! ¡Noo! ¡Hamos! ¡No! No, en lo que tenemos! ¡ into取 toda! GOOOOOO GOOOOOO Noo GONAMOS GANAMOS 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 Uy ya te vi Ya te vi Ya te vi Y no Quiero ver esa vaina que acabo de decir Quiero ver esa vaina ¿Qué hizo? Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién de José? ¡JOSÉ! ¡Te estoy hablando, animal! José, ¿qué has hecho? ¿Por qué me empujaste? No, quiero ver esa vaina, mira, 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 mira Athletic ¿Por qué me empujaste? ¡¿Por qué me empujaste?! ¡Vuela, vela, vela ! ¡Vuelta, mira! ¡El comCB Staff! ¡Uy! ¡Uy! No Buena mierda Buena, buena, buena Ya vamos a cambiar, vamos a cambiar Dale a lista, dale a lista Chino, vamos a dejar nuestras diferencias Se que hemos estado Chino, ya, somos amigos, ¿no? Sí, sí, sí Así me gusta, gente de Siza, carajo Puta madre Ya, Chino, ya, tú mismo eres No, tenía Ya, buena, golazo No, golazo No, puta, justo me reviento No, quiero ver eso Mira, Chino, Chino, mira, 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 mira eso Mira eso Ese gol no se ve todos los días Ese gol no se ve todos los días ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Mira, lo peé toda una vida haciendo eso Uy, casi Eres una mierda Vamos, carajo, cinco goles No pasa nada Yo no voy a hacer nada Porque yo sé que vamos a ganar Chino Sí, yo le voy a dejar meter gol Ya, Chino, tú vas a jugar contra esos dos, ya Chino contra usted Contra José y Clara Ala, mía, mía Eso no utiliza todas sus armas, ¿ah? Arsenal, conchoso No, Pechino, Pe, deja les ganar Aunque sea un poco Pe, no seas pendejo No lo permitiré Uy, son dos Esto no era parte del trato No van a ganar, hermanito Eres bien malo, abusivo eres, ¿no? Gol Gol gana, gol gana, gol gana Ahora ponemos eso, habla Gol gana o no, Chino Gol gana, gol gana Ya, ya, gol gana, gol gana Ala, mía, ahora meten un gol acá Tengo miedo No, no, no No, 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 todo menos eso Puta, pinta Espera, espera Dale, espate, espate, espate Anda, vale, pal, anda, vale No metas gol, no, eh No, ya, ya tengo, eh Yo te la notaría, ya te cagaste Yo te la notaría, yo te la notaría Si, yo te la notaría Si, no hay que darle esa oportunidad Si, Chino Mira, yo, yo voy a meter el gol Yo, yo no más Yo soy el único que se puede meter el gol Caraja No, ya, 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 ya no hay que Ya, 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 ya Yo voy a jugárselo, yo voy a jugárselo Solo por este minuto Por el minuto que queda ¿Qué tienes? Uy, ¿por qué me teletransportaron al miembro de Chino? Marica Tranquilo, ya, ya van a ser de Chino No, ya vamos, sigamos a jugar los dos Ya, ya están, ya están Solo, mira, son tragos No, 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 falta, falta, falta Falta cada uno Falta hasta el minuto 0 El tiempo corre, ah El tiempo corre, ah Oye, cada segundo Eres cagón, Chino, eres cagón, ah Cagón eres, cagón eres Otro colegio de basura Otro colegio de basura Es que cabros no aceptamos, cabros no aceptamos Escuchame para que se ponga más emocionante Hasta el minuto, hasta el minuto 20 Hasta el minuto 20 1.20 dice, 1.20 Ya, deja, deja, deja Hasta 1.20, 1.20 Cada segundo cuenta Cada segundo cuenta Cada segundo cuenta Cada segundo cuenta 3 segundos Ya, 3 segundos no podemos hacer nada No, Chino, no hagas nada Ya, ahora sí Ya, ahora sí Ahora sí, ya define No No se vale Me hablo Me llego un mensaje Me distraje Bueno Defiendo 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 Se acabaron Se acabaron Vamos, vamos, vamos Se acabaron Es que me llego un mensaje Me distraje Es que me envió un mensaje Ya, Chino, tranquilo, vamos a ganar Vamos a ganar No, no, no Tienes fija No puedo girar Me viaja No puedo girar No puedo girar No puedo girar No puedo girar No, 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 me cae, me cae, me cae Oye, 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 oye No, Caldata Vale Tienes que meter gol de una vez No quiero aguantar esta adrenalina Agara, se vio a gol Se vio a gol, se vio a gol, no, no No, no, no Bien, bien ¡Aaa! ¡Aaah, no... Que hicimos, Pablo! ¿Tu haces eso? ¿Por qué dejaste que metiera en gol? Tiro, ¿qué hemos hecho? ¡Qué miedo, qué miedo! ¡No! ¡No! ¡GOL! Bien Bien, 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 bien No Me quedo dando en un segundo Gol ¡Golán! ¡Vamos! Quédense quietos, quédense quietos todos Quédense quietos todos Ya, ok Ya, nos quedamos quietos Puta madre Si eres un tablo ¡Oh, mano! ¡He apretado todo! ¡Todo el alma en mi po...